La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones Que como tú Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos Con nuestros cálculos estadísticos Te revelamos Que sigues el patrón general Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio Sabemos que Efectivamente Ni eres único ni estás fuera de la campana normal Podemos confirmar Que no eres más que uno más Y nuestra relación es Algo sumamente importante Interconectando una decisión tras otra Podemos trazar tu psique Tu ficha matemática Agradecemos sinceramente tu incesante contribución A nuestro conocimiento detallado de tu entorno Tus amigos Los lugares que frecuentas Tus parientes Entre nosotros y lo virtual Tu participación eléctrica Nos ofrece las razones para dominar tus furias Para aplacar tus fobias Para poder figurar fuera de nuestros registros Nadie te conoce mejor Para navegar contigo llevándote a donde quieras Cada vez que necesites enfilar tus decisiones Hacia un futuro resuelto En felicidad exclusiva Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida Resplandeciente diseño Personalizado VIP Ten fe en nosotros Comulga voluntariamente Únete a nuestra omnisciencia Sabemos por los demás todas tus actividades Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte Son bajísimas Si aún así te resistes Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato Neutro Agnóstico Y resuelto Que te quede bien claro No tiene nada que ver contigo Son los demás quienes te hacen ayer Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Con él Somos nosotros 城 Encontramos A lacida Los Los Y Los Los S Los 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 Gracias por ver el video.